¿Qué es el sexto sentido? Los movimientos de ambos lados del cuerpo Está compuesto por incontables neuroreceptores situados en músculos, tendones, articulaciones, piel y vísceras Son los encargados de detectar la tensión y la compresión de los tejidos Además, está compuesto por kilómetros de nervios Que son los encargados de llevar toda esa información hasta el cerebro que es donde se procesa El sentido del equilibrio es el que nos permite estar de pie, caminar, correr o saltar sin caernos Está situado en el aparato vestibular del oído interno Y se encarga de coordinar el movimiento de los ojos, la cabeza y el cuerpo Orientar el cuerpo en el espacio Y estabilizar el campo visual Junto a la propia acción El sentido del equilibrio es un instrumento fundamental para el control continuo e instantáneo del movimiento La edad, algunas enfermedades, la falta de ejercicio, incluso algunos medicamentos Disminuyen la propia acción y el equilibrio Lo que tiene como consecuencia un aumento del riesgo de las caídas y de las lesiones Una disminución de la agilidad La disminución de la habilidad para utilizar herramientas y utensilios Y una disminución general del tono muscular Pero hay una buena noticia Y es que todo esto puede mejorarse con ejercicio A continuación te vamos a proponer 10 ejercicios sencillos Durante su ejecución debes mantener la espalda erguida La mirada al frente y tener los hombros relajados sin elevarlos Puede ser útil que te coloques al lado del respaldo de una silla O al lado de una pared Por si tienes que apoyarte al perder el equilibrio Siéntate en una silla Coloca los brazos en horizontal Y eleva los pies de forma alternativa Simulando que caminas Aproximadamente un palmo del suelo Puedes realizarlo con los ojos cerrados o abiertos Y durante un tiempo aproximado de 30 segundos Sentado Elevas una pierna y el brazo contrario de forma alternativa Lo puedes hacer con los ojos abiertos o cerrados durante 30 segundos Sentado con ambas manos colócate una revista sobre la cabeza Y la elevas y la bajas alternativamente durante 30 segundos Camina de puntillas y cada 3 pasos mantén la posición durante 5 segundos Esta actividad la puedes realizar durante medio minuto y un minuto Camina colocando el talón de un pie pegando a la puntera del otro pie Luego adelanta el pie trasero y pega su talón a la puntera del delantero Y así sucesivamente durante 30 segundos Colócate junto a una pared para apoyarte si te cuesta hacerlo Sin moverte del sitio Coloca los pies en línea Cambia el pie de atrás hacia adelante Después lo llevas de delante hacia atrás Hazlo 5 veces Y a continuación haces lo mismo con el otro pie Repite la serie 3 veces Colócate junto a una pared o junto al respaldo de una silla Para sujetarte si te desequilibras Camina elevando las rodillas Da dos pasos seguidos y en el tercer paso paras Y mantienes la rodilla en alto durante 3 segundos Repite el ejercicio cambiando de pierna durante 1 minuto Camina de forma lateral Pasando un pie por detrás Repite el ejercicio cambiando de pierna durante 30 segundos Colócate junto a una pared o junto al respaldo de una silla Para sujetarte si te desequilibras Caminas unos pasos y das medio giro con pasos cortos Sigues caminando algunos pasos y vuelves a hacer medio giro Y sigues caminando Debes hacer giros hacia la derecha y hacia la izquierda durante 1 minuto Caminas unos pasos Realiza un giro completo con pasos cortos Realiza un giro completo con pasos cortos Sigues caminando algunos pasos más Y repite el giro en el otro sentido Esto lo haces durante 1 minuto Colócate junto a una pared para sujetarte si te desequilibras Camina con una revista sobre la cabeza y las manos en la cadera El desplazamiento puede ser hacia adelante, hacia atrás y en zig zag Puedes hacer este ejercicio durante 1 o 2 minutos Practica durante 10 minutos o alguno de estos ejercicios Al menos 2 días a la semana y te encontrarás mejor Y recuerda Para mejorar Muévete siempre